Bueno, le comentaba que hay un chico en Zacatecas que se llama Héctor Iván Almaraz de Horta, que no sé hace cuánto fue la primera ocasión que por ahí me contactó a través de... no tengo el gusto de conocerle personalmente. Y bueno, desde nuestros televidentes frecuentes de CB Televisión, nos ven en el Canal 6, allá de Megacable, de Zacatecas, esa hermosa, hermosa ciudad. Y bueno, pues, le gusta a él subir cosas de nosotros, de la diversa programación de CB, en la página esta de YouTube. Y quiero presentarle esto que me llamó mucho la atención. Es casi, casi glorioso este pleito entre Chavo López, que le dijeron corrupto, ¿usted cree? Se manifestaban contra el famoso, la famosa vialidad panorámica y el túnel de acceso a Jesús del Monte o a Santa María, vaya. Detenga usted todo lo que pasó. No, saluda a corruptos. No, no, no. Bueno, no saluda a corruptos. Pobre chavo. Fue así. Y era nomás le hizo así que, jaja, hola, y este, como le decían al chavo, ¿no? Que tiene una de deudas el don Salvador López Obruduña, bárbaras, bárbaras, bárbaras. Y por ahorita me acordé, ¿no? Porque esto, todo el mundo, en todas las redes, todo el mundo, no sé si Felipe Calderón ya lo vería, pero, pues, quién sabe. Total, de que, muchas gracias, de veras, muchas gracias a Héctor Iván, le agradezco mucho. Le decía que si algún día tenemos la oportunidad de darnos una vuelta a Zacatecas, a mí me encanta Zacatecas, ya no estás muy cerquita, ya con la autopista Salamanca, está uno en Aguascalientes en casi tres horas, ¿no? Más o menos, y es fácil llegar a Zacatecas. Bueno, muchas gracias, Héctor Iván, por todo, te agradezco muchísimo. Muy bien, ah, ah, tenemos la foto. Ah, bueno, este es Héctor Iván, por cierto. Ah, aquí está Héctor Iván, hombre, con antenas parabólicas y todo. No, al muchacho le gusta mucho esto de los satélites, de las comunicaciones, muchas, muchas, ¿perdón? Es su, es su, este, antena satelital y todo. Muy bien, Héctor Iván, te agradezco, insisto, mucho, pero mucho, todo, este, el apoyo y la promoción que nos das a través de Internet. Muy bien. No me digan que íbamos otra vez a pausa. Bueno, esto es culpa de Ernesto, nuestro jefe de la tarde. Vamos nuevamente a una pausa. Pues ya vienen, ya vienen los deportes, ya vienen la chabela también. Regreso con más. Son tres estilos, tres formas de ver la noticia, tres puntos de vista diferentes, madurez, experiencia, juventud. CB Noticias, diariamente necesario. ¡Gracias! ¡Gracias!